El presidente dijo, yo renuncio y ustedes lo pillaron del cuello y le dijeron no. Pues más o menos, fue una tarde inolvidable por lo traumática, por lo sorpresiva. Nadie se esperaba que se fuera a perder. Yo personalmente ya tenía la inquietud de que ese plebiscito no se iba a ganar por esos márgenes que esperaba el gobierno, tan amplios. Porque yo me pillaba el ambiente tan crispado políticamente que había ahí. Y en las calles, uno veía mucho escepticismo y el discurso uribista calando cada vez más. Pero cuando se consolida que se perdió el plebiscito que ganó él, no. Eso fue, como te describo, sobraba un silencio sepulclar, un ambiente funerario. Enrique, usted en su libro cuenta el momento en que ya comienza a tomar decisiones de su vida. Irse de la dirección del periódico, irse de la columna y retirarse a sus cuarteles de invierno. Pero si en el mismo libro usted nos contaba que el mismo periódico tenía en su momento un único accionista que hizo la siguiente prueba. Irse del periódico siguiendo siendo el dueño del periódico. Y yo no sé si controlando o al menos le contaban cosas. Y fue presidente de Colombia simultáneamente. ¿Por qué razón el hecho de que Juan Manuel fuera ministro, candidato presidencial, lo que tanto molestó a ustedes y les preocupó, mortificó el hecho de tener a Juan Manuel en la política y luego a Pacho Santos, era incompatible si para el fundador del periódico no lo fue? Julio, es que eran épocas muy distintas. Eduardo Santos, que era en esa época el director y propietario único del tiempo, fue presidente de 1938 al 42. Estamos hablando de los años 30, donde cuando todos los periódicos del mundo, y en Colombia todos los de provincia de la capital, liberales y conservadores, eran esencialmente políticos y partidistas. Y los periódicos eran instrumentos de una lucha política partidista. Luego, ya después de los años 60, 70, la cosa cambió radicalmente. Surgió la necesidad de la independencia en la información, de que un diario se debe a sus lectores y no a partidos políticos. El propio Santos entendió eso. Eduardo Santos escribió poco antes de morir un decálogo de lo que debería ser el tiempo, en lo que dice, lo primero es que jamás podrá ser incubadora de candidaturas de ninguna especie. Entonces, obviamente, cuando años después se vuelve incubadora de tiempo, se incuban candidaturas a la vicepresidencia, a la presidencia, y se instala esa figura molesta de la puerta giratoria, que los periodistas puedan entrar y salir del periódico, entrar y salir de los gobiernos sin ningún impedimento, y que eso perjudicaba realmente la imagen de independencia que debe tener un periódico. Es ahí donde acordamos, porque mi papá y mi tío Hernando, que fueron jefes de reacción durante 40 años, jamás se metieron en política, porque reconocían que había un conflicto de interés esencial entre estar ejerciendo el periodismo, fiscalizando a los gobiernos, y estar metido en política activa. Entonces, por eso es que una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Salgamos de un problemita político que aquí siempre se plantea, y por fuera de esta mesa de trabajo en reuniones privadas, por la lectura que usted le vuelve a dar al libro de la violencia en Colombia. Usted dice que eso es responsabilidad de los godos que incendiaron el periódico, y que Laureano y los godos no querían que los liberales volvieran al poder, y por cuenta de eso tuvimos miles de muertos. Alberto vive furioso con esa afirmación. Sí, me imagino que me la va a cobrar aquí, pero ya que lo menciona, pues, yo me eduqué en un ambiente, obviamente, liberal. Crecí en la mesa de mi casa, en la mesa del muerto, escuchando las historias más monstruosas sobre Laureano Gómez, y la persecución a los liberales en todo el país, por parte de un partido conservador, que no le interesaba que el liberalismo regresara al poder por la vía electoral. Y ahí, a mi modo de ver, se gestó la semilla de la violencia actual, es decir, de la violencia que se inicia a finales de los años 40, que luego pasa por el 9 de abril, y que da la violencia con mayúsculas, como decíamos, de los 300.000 muertos. Para mí tiene, está muy ligada al empeño del partido conservador del momento a impedir a sangre y fuego que el liberalismo regresara al poder. No quiere decir esto, y eso lo digo al libro, que los liberales fueran unas santas palomas. No. Pero obviamente tenían el derecho a defenderse. De ahí surgieron además las guerrillas del Llano y del Torima, que fueron las que dieron al traste eventualmente, las que trajeron las rebajas pinillas al poder, cuando el ejército decidió dar un golpe de Estado para salir de Laureano Gómez, porque estaban asustados del fenómeno de la guerrilla liberal que crecía y crecía, y de un gobierno que ha perdido toda popularidad. Sí, yo quisiera preguntarle, precisamente en todo este relato maravilloso que usted hace de su infancia y de su familia, de su madre, de su padre, aprovecha y asegura que, digamos, en una complicidad, por decirse así, llega a los camaradas con papel, tinta y plomo a imprimir voz proletaria, perdóneme, el semanario del Partido Comunista. ¿Eso con quién lo hace? ¿Quién es su cómplice? ¿Y cómo hace para llegar a imprimir ese periódico? Buena pregunta, María Camila, porque eso es parte de los episodios ya de mi juventud, de mi juventud, donde yo comienzo a tener conciencia política. Yo ya estaba influido por la izquierda, estando en la Universidad de los Andes. Mi tío Hernando también tenía ideas izquierdistas, era muy simpatizante. Era muy amigo, personal de Álvaro Marroquín y de María Arango Fon Negra, que eran personas de muy buenas familias, pero dirigentes del Partido Comunista, directores del semanario del Partido Comunista que se llamaba Voz Proletaria, que tenía evidentemente enormes problemas económicos de tinta y de papel y de plomo para publicarse. Y Hernando, por debajo de cuerda, les ayudaba mucho cuando estaban en problemas de escasez de papel, de tinta o de plomo, y se les enviaba desde el tiempo a los camaradas de Voz Proletaria estos insumos para que no muriera su semanario. Pero eso sin que se enterara su papá. Por supuesto. Sí, él después se enteró y se hizo el de la vista gorda, pero siempre fue como de ladito esa ayuda a los camaradas. Oígame, Enrique, cuando una persona como usted ha pasado por la dirección de un impresionante semanario como lo fue Alternativa, y luego llega a la Casa Editorial del Tiempo y llega a ocupar el cargo de la dirección, y como lo decía Julio, con la columna más leída en su momento, que fue Contra Escape, uno haciendo un balance, me imagino que se pregunta, ¿el periodismo ha servido para cambiar algo? ¿Usted, si revisa todos esos años suyos en el periodismo, ¿siente que sí ha funcionado, que el periodismo ha ayudado a mejorar a Colombia? Yo creo que sí, es decir, escuchando al inicio del programa las palabras de Hernando Santos en la entrevista que le hicieron hace cuarenta años, donde decía que la realidad se repite siempre. Si uno coge los periódicos de hace cuarenta años, de hace cincuenta, están las mismas noticias básicas, generalmente negativas, porque usted sabe que una de las máximas del periodismo es que una buena noticia no es noticia. Si se construye un puente, eso no es noticia. Si la guerrilla dinamita ese puente, eso sí es noticia. Pero yo creo que el periodismo sí ha sido esencial para periodos de preservación de las libertades. Yo creo que el periodismo libre es consustancial a la democracia. No hablemos de historia patria, hablemos de Estados Unidos, donde hay un respeto total por la libertad de prensa, el papel que jugó la prensa en la época del Vietnam, en la época de Watergate. El periodismo americano hizo renunciar al presidente Nixon a punta de investigaciones, demostrando que le han mentido al pueblo americano sobre la guerra del Vietnam, que Nixon ha hecho toda clase de trapisondas para hacerse elegir. Todo eso produjo tal escándalo público que cayó Nixon y vino un periodismo de transformación en Estados Unidos. Y eso obedeció fundamentalmente a la labor de un periodismo independiente, crítico, que se dedicó a fiscalizar a los poderes, que es lo que el periodismo debe hacer en el fondo. Pero, Enrique, leyendo detenidamente su libro, uno encuentra cierto tono de amargura con el periodismo. Leo, pero no dudo de que me retiré a tiempo, de la dirección del tiempo. Entre otras cosas, porque el periodismo que se está imponiendo aquí y en el mundo ya no es el mío. ¿Qué factores hay de diferencia? ¿Ya hay una cierta amargura ahí? Hola, Manzano. Te agradezco también la palabra se anegaza sobre mi libro. Buena pregunta. Y también me remito a que son épocas distintas. Es decir, el periodismo que yo practiqué, el periodismo que me hizo vibrar, era un periodismo donde la pasión, la necesidad de investigar a los gobiernos, de exponer los atropellos, era una fuerza dinámica que permeaba prácticamente todos los medios de comunicación de esa época. No existía el fenómeno de hoy, el fenómeno de Internet, el fenómeno de las redes sociales, que yo no niego que ha democratizado de una manera extraordinaria la información del periodismo. Hoy en día todo el mundo puede ser, en teoría, un periodista en las redes. Pero a la vez lo ha frivolizado de una manera preocupante, ha carcomido la credibilidad. Uno ve la invasión de falsas noticias, de fake news, todo lo que se cuela por las redes, la falta de análisis comparado con el exceso de adjetivos. Eso parece a veces una alcantarilla mal tapada por todo lo que circula hoy por las redes, que uno no sabe qué es verdad, qué es falsa, qué es opinión, qué es noticia. Entonces ese es el periodismo que me ha decepcionado. Ese es el periodismo que no tengo ninguna nostalgia de él. Y viendo lo que pasa, pues creo que me retiré a tiempo, evidentemente. Enrique, hablemos de las revistas, ya que usted tiene su corazón en una revista porque hace 15 años la dirige a un hijo suyo, Alejandro. Pero voy a la reflexión de Gabo sobre su revista. Esa carta que usted publica, pues lo que dice es que a Gabo le gusta poco la revista. No le gusta nada de la revista alternativa de entonces. Esa reflexión, ¿qué impacto tuvo en la revista cuando usted recibió esa carta? No, grandísimo y a mí me va a ver muy positivo porque muchas de las cosas que dice Gabo son ciertas. Pero es una carta enviada cuando alternativa estaba comenzando. Y todas sus críticas al sectarismo nuestro, a sus titulares gritones, a las faltas de posiciones, reflejaban un problema interno muy grave de alternativa, que ahí se movían distintas tendencias de izquierda. Ya se comenzaba a ver el canibalismo ideológico que nos sacó por consumir. Y además demuestra que Gabo era un periodista de Raca Mandaca. Las observaciones que hace son de una precisión, son de una persona del oficio. Una persona que se hizo y se formó como novelista desde el periodismo. Entonces Gabo al comienzo a la revista no le gustaba, le incomodaba. Lo metíamos en unos líos tremendos en todos los debates de los grupos de izquierda. Él miraba con pavor eso. Y además le tocó presidir la primera división de alternativa promovida por el grupo de Orlando Faz Borda y otros grupos que consideraban que nosotros éramos los burgueses del lado. Y Gabo tomó partido por el grupo nuestro, que estábamos ahí, Bernardo García, Jorge Restrepo, Antonio Caballero. Y la otra gente sacaron una revista que se llamaba Alternativa del Pueblo, que era idéntica en diagramación, en presentación a la alternativa nuestra, pero con otro contenido. Y en esa revista le dieron palos sin compasión a Gabo. Sacaban caricaturas de Gabo vestido de capitalista con cubilete del lado de los ricos. Fueron episodios muy incómodos para él. Y a él le tenía pavor esas discusiones ideológicas, se aburría a muerte. Entonces, esa carta refleja mucho esa época. Pero luego se apasionó totalmente con la revista. Escribía prácticamente todo para todos los números. Y en el exterior alternativa era la revista de García Márquez. Y por eso era también tan pendiente de su contenido, que no se nos fuera la mano. Bueno, la revista lo hizo pelear con amigos suyos como López Miquelsen, como Julio Mario Santo Domingo. Entonces, Gabo siempre tuvo una relación medio ambivalente con la revista, pero en el fondo estaba muy comprometido con ella, estaba muy orgulloso de ella. Y escribió hasta el final en Alternativa. Enrique, hace un momento Juan Pablo hablaba sobre su paso por Alternativa y cómo lo lleva su vida a dirigir el periódico El Tiempo. Pero quiero preguntarle cómo fue ese tránsito desde un punto de vista personal y de su esencia. Porque estar en Alternativa es un poco el símbolo de la rebeldía y del contraestablecimiento. Y la Dirección del Tiempo es un cargo que tiene un factor muy importante del establecimiento. ¿Cómo fue ese tránsito de Alternativa a la Dirección del Tiempo? Pues fue un tránsito lento, no traumático realmente, porque Alternativa, después de seis años de una existencia, de una lucha ahí como de contramolinos de vientos, después de seis años la revista cerró realmente por agotamiento intelectual, económico, político, porque no había ningún horizonte ahí. Y entendimos que habíamos cumplido una fase y una etapa y que tocaba emigrar hacia otros. De hecho, toda la gente que trabajó en Alternativa acabó en periodismo, acabó en otros medios, Hernando Corral, acabó en un tiro de televisión, en fin. Y cerrada Alternativa, a mí en el tiempo, yo nunca perdí obviamente vínculos con el tiempo ni con mi familia, me ofrecieron la corresponsalía en Europa, estamos hablando de 1980, que yo acepté de una porque me fascinaba, bueno, primero toda Europa y todo lo que estaba pasando en Europa comenzaba ya a verse el derrumbe del Imperio Soviético, comenzaban los fenómenos del socialismo democrático, de Felipe González, de Mitterrand en el poder. Estuve dos años y medio de corresponsal allá, que fue una forma en que me reinserté, si se quiere, con el tiempo, a través de ejerciendo su corresponsalía en Europa. Y en medio de eso, pues me ofrecieron ser editor dominical del tiempo. Regresé en el año 83, fui editor dominical varios años, y ahí se produjo todo lo que eventualmente condujo a ejercer a la codirección con Rafael Santos, en 1990, más o menos. Félix, noticia para Enrique. No, pues para ir de un lado a otro como estamos, quiero ir, Enrique, al proceso de paz, que es ese último capítulo que usted vive en primera persona y con toda la profundidad del caso, y que lo tiene usted como protagonista muy importante. Y yo me imagino, por todo lo que usted ha dicho, por conocer al país, que usted entendía que eso iba a ser difícil, que no iba a ser nada fácil, pero usted se imaginó la oposición tan grande que iba a tener la paz en Colombia? La intuí, pero no imaginé que se fuera a desarrollar de esa manera tan creciente. Yo creo que el factor determinante ahí fue, por un lado, la torpeza inaudita de las FARC, la arrogancia cuando comienza el proceso de paz, las primeras declaraciones que ellos dan, disfrutando de sus primeras oportunidades de hablarle al público, negando los secuestros, presentándose como unas dulces palomas, eso indignó ya mucho a alguna opinión pública que no confiaba en ellos. Y luego, la oposición de Álvaro Uribe, eso determinó realmente que la oposición al proceso de paz creciera de una manera monumental. Y, obviamente, la eterna ausencia del Estado en las zonas neurálgicas tampoco le hizo ningún bien. Pero lo que no hay que olvidar nunca es el logro que se logró. No hay FARC, se acabaron las FARC. El mayor causante de violencia, de perturbación social en Colombia en los últimos 50 años ha desaparecido. No ha llegado la paz completa, por supuesto. Es una paz muy incompleta. ¿Quién se puede imaginar que el fin del conflicto armado con las FARC iba a ser el fin del conflicto social en Colombia o el fin de las otras violencias que hay? De origen mafioso, de origen, inclusive, de la LLN. Pero subestimar y no reconocer plenamente lo que se ha significado que se desarmaran 10.000 guerrilleros que en los últimos 50 años hayan vuelto inviibles este país sí me parece el colmo de la miopía. Enrique, hay una discusión que yo no he oído nunca que se haya resuelto con claridad. ¿Quién metió a quién en la paz? ¿Usted metió a su hermano el presidente Juan Manuel Santos o su hermano el presidente lo metió a usted? Bueno, en la paz, yo no sé, porque nosotros, con el grupo de amigos que yo tenía, invitábamos a Juan Manuel cuando él estaba ni siquiera de candidato a muchas reuniones de politólogos, de violentólogos, y siempre manifestó un gran interés por el fenómeno del conflicto armado, de la guerrilla, de los militares. En ese sentido, en las inquietudes de la paz tal vez lo metí yo, pero en este proceso de paz que él desarrolló, fue él totalmente, yo estaba inclusive muy desvinculado de él, estábamos distanciados políticamente, yo ni siquiera voté en la primera vuelta, pero cuando me enteré que ya de candidato electo, de presidente electo, comenzó a hablar de que tenía la llave de la paz y que estaba buscando una solución política al conflicto armado, ahí mismo me puse a disposición, le dije, cuente conmigo, para lo que sea, él me dijo, se emocionó mucho, me dijo, mire, entonces, ya hay contactos iniciales con las FARC, yo voy a sugerir su nombre, a ver qué les parece, los tipos pues, les pareció muy bueno que me vinculara ahí, pero fue Juan Manuel el que me invitó a mí a meterme en este proceso, y no fui yo el que lo metí a él, como dicen mucha gente, yo me inventé eso de la paz, que embarqué a Juan Manuel en esa loca aventura tal, no, no, todo lo contrario. Enrique, vivió usted además un momento, que yo supongo que emocionalmente muy potente, cuando estaba usted en Casa Nariño, y se reciben los datos del plebiscito, y el presidente se plantea renunciar. Bueno, eso viene de una pregunta que usted le hizo al presidente, Rafael. Por eso cuando leí el libro me acordé, yo le pregunté una vez al presidente, usted ha hecho el eje de su acción pública, de su mandato, la paz con las FARC, ¿qué pasaría si se rechazara en el referendo, en el plebiscito? ¿Estaría usted dispuesto a renunciar? Porque se le ha tirado por tierra todo, digamos, el bagaje político de su acción, y él me dijo que eso era un planteamiento, que eso no se contemplaba, es decir, la seguridad de que se ganaba el plebiscito. Pero usted lo vivió, y lo vivió allí. ¿Cómo fue ese momento? ¿De verdad el presidente dijo, yo renuncio, y ustedes lo pillaron del cuello y le dijeron no? ¿No? Pues más o menos, fue una tarde inolvidable, por lo traumática, por lo sorpresiva. Nadie se esperaba que se fuera a perder. Yo personalmente ya tenía la inquietud de que ese plebiscito no se iba a ganar por esos márgenes que esperaba el gobierno, tan amplios, porque yo me pillaba el ambiente tan crispado políticamente que había ahí. Y en las calles, uno veía mucho escepticismo, y el discurso uribista calando cada vez más. Pero cuando se consolida que se perdió el plebiscito que ganó el no, eso fue, como usted describa, eso era un silencio sepulclar, un ambiente funerario. Juan Manuel se encerró en su oficina como 20 minutos, 25 minutos, que él de todos modos tenía una locución como a las 7 de la noche. Y luego nos convocó a su biblioteca, algunos de los invitados se hacen almuerzo, que habíamos estado vinculados con el proceso de paz. Estaba María Ángela Holguín, estaban los generales Mora, Naranjo, Frank Pearl, creo que estaba Roy Barreras, en fin, varios. Y nos sentó y lo primero que le dijo, bueno, lo único que me queda es renunciar, voy a renunciar, porque este resultado es perfectamente demoledor. Entonces ahí todos, poco a poco, cada uno, reflexione, lo único que no puede hacer es renunciar, eso sí es entregar todo. Usted tiene que comenzar a trabajar cómo se puede mejorar esta situación, hay que hablar con la contraparte, hay que hablar con un yuridismo, hay que contemplar a ver qué modificaciones se le hacen al acuerdo. Lo importante es salvar el proceso, y no tomar medidas tan, digamos, emotivas, explicablemente emotivas, pero que serían, hubieran sido nefastas. ¿Qué tal el vacío de poder que se hubiera creado? Y, evidentemente, pues, entró en razón, aceptó eso, y poco después... ¿Cómo se logró mantener la reserva de esto que usted está contando? Bueno, sé, la gente muy discreta, veo. Porque ni siquiera... Bueno, María Jimena Duzán lo cuenta, creo, en su libro, el libro que sacó la biografía de Santos, cuenta así. Y, más o menos, creo que sí se filtró que Juan Manuel había... Eso nos lo planteó a nosotros, como una cosa... ¿Qué tal que la noticia el otro día iba a hacer? El presidente plantea su renuncia, y no hubiera habido proceso de paz nunca. Pero fue una reacción natural, espontánea, producto del profundo trauma que fue ese resultado tan inesperado. Sí. Enrique, yo le cambio un poco de tema, porque en su libro usted habla de Planeta como con un sabor amargo. Da a entender que se metieron de lleno en la parte editorial. ¿Fue nefasto para el periódico El Tiempo la llegada de Planeta? Pues, nefasto no diría, porque por algo se quedaron con el periódico. A mí me hubiera gustado más El País, que era el otro gran proponente que había después de varios aspirantes que hubo, grupos italianos, chilenos, pero es que reducía a las dos compañías con medios más importantes, que eran El País, El Prisa, que publicaba El País de Madrid, y Planeta, la editorial Planeta, conocidísima. Esta de unos catalanes, propiedad de Lara, que ha sido franquista y fanangista. y El País, que era de los Polanco, que era un periódico liberal, independiente, con el cual El Tiempo tenía muchas similitudes, muchas afinidades de muchos años atrás. Entonces, Planeta, en su propuesta, que fue económicamente un poco mejor que la del país, planteó una cláusula que hablaba explícitamente de la autonomía editorial que tendrían los actuales directivos del Tiempo, o sea, que no se iban a meter nunca en eso, y que cualquier designación de altos cargos directivos que hiciera Planeta, o que sugiriera Planeta, que quedó con las acciones mayoritarias, tendría que ser con la aprobación nuestra. Pues eso se incumplió, realmente. Ellos, el señor Lara, el recién fallecido, Manuel José Lara, el propietario, dijo muy simpático por lo demás, fumador, si se fumaba un cigarrillo tras de otro, murió de eso, yo creo, dijo desde el comienzo, a mí no me gusta esta cosa bicéfala, de la codirección, que bueno, éramos director Rafael Santos, y yo entonces, esta cosa bicéfala, hay que buscarle otra fórmula, no sé qué, entonces aceptamos, bueno, vamos a hacerle una propuesta distinta, le hicimos una en que yo, seguía a director, director, Rafael pasaba a subdirector, Pombu quedaba de editor general, tal, y en el fondo, no les gustó, pues no lo aceptaron, ellos estaban muy molestos, por la exposición que ya hemos llevado en el tiempo, editorialmente, que no nos gustaba la segunda reelección de Uribe, y el planeta estaba muy interesado, en tercer canal de televisión, que era adjudicado por el gobierno, entonces no les gustaba, que desde el tiempo, se empezara a cuestionar al gobierno, o a animestarse con el gobierno, y ahí comenzaron una serie de tensiones, que para mí se volvieron muy incómodas, luego la clausura de la revista Cambio, fue como lo que precipitó mi decisión de retirarme, porque Cambio venía publicándonos, unas investigaciones muy buenas, sin ninguna cariz política, realmente investigaciones sobre irregularidades, fenómenes de corrupción, durante el gobierno de Uribe, y eso lo ponía histérico a los del planeta, no, pues empezaron a plantear que Cambio perdía mucha plata, que no sé qué, unas formas indirectas de ir socavando Cambio, y esto, y cuando ya, más o menos se produce el cierre de Cambio, fue lo que ya me demostró, me convenció de que, mis días en el tiempo, ya habían llegado a su fin. Enrique, esa Colombia, que lo llevó usted a acercarse a la izquierda, esa Colombia desigual, esa Colombia, con unas diferencias tan marcadas, entre los ricos y los pobres, sigue existiendo, hoy, hoy usted volvería, a acercarse a la izquierda, o pensaría que los jóvenes tienen que acercarse a esa izquierda, porque si, permanecen y perduran, los problemas sociales, en Colombia, de hace 50 años, de hace 40 años, pues, no exactamente los mismos, a nivel de, de muchas cosas han cambiado, y el nivel de vida de la gente, ha aumentado enormemente, pero, en términos de inequidad social, en términos de, de una sociedad desigual, Colombia tiene, ocupa desgraciadamente, los primeros lugares en el mundo, son una sociedad profundamente, desigual, e inequitativa, y en ese sentido, las soluciones ya no pueden estar, como las pensábamos nosotros, que en un cambio de régimen, se instaura un régimen socialista, y esto se resuelve, no, a veces peor, como se ha demostrado, llega el socialismo, y, y agrava las crisis, pero, pero las, digamos, las condiciones objetivas, de, de miseria, desigualdad y tal, si están ahí, para que la juventud se inquiete, realmente se preocupe por eso, y se preocupe por otro factor, que yo sé que la, que la juventud la, la mueve cada vez más, que es la degradación ambiental, lo que está pasando por, con los recursos naturales, con las selvas, con los bosques, la deforestación, el envenenamiento de ríos, esa, digamos, ese tema ecológico, está movilizando, y debe mover mucho, a la juventud, porque es dramático, es decir, nuestros nietos, no van a conocer un río cristalino, ni van a ver un bosque de niebla, a más, como van las cosas. Enrique, permíteme, es que me parece, que dejó ahí un balón picando, en el área, con la pregunta de María Camila, y le quiero preguntar, o sea, usted lo que nos puede decir, es, y confirmar, es que el cierre, de la revista Cambio, se debió, a la investigación, de agroingreso seguro, no, no, no he dicho eso, no a una investigación puntual, ni nada, sino, pero esa fue la última, ah, eso sí, me parece que ha podido ser una coincidencia, pero de tiempo atrás, de tiempo atrás, se ha manifestado malestar, con las posiciones de cambio, en esa época, la dirigían María Elvira, San Pedro y Rodrigo Pardo, y estaban publicando, investigaciones muy interesantes, prácticamente, el único medio, estaba publicando, investigaciones sobre desfalcos, en el estado, y no puntualmente, contra Uribe, sino, cosas que sucedían, dentro de su gobierno, y eso, inquietaba muchísimo, a los catalanes, que decían, que lo vien, además, ahí trabajaba, con, con Planeta, tenía muchos vínculos, José Obdulio Gaviria, que era asesor principal, de, de Álvaro Uribe, muy amigo de Planeta, y, a mi modo de ver, esto sí es una, es una pura intuición mía, José Obdulio, envenenó mucho, a, a los de Planeta, contra, las posiciones, que estábamos tomando, en el tiempo, en relación con, no, apoyar, la segunda reelección, de Uribe. Enrique, uno de los temas, que mencionaba Julio, en su resumen, ese resumen, de su vida, pues tocó el tema, del proceso ocho mil, usted, pues se hizo parte, del tiempo, en esa, durante esa época, y fue muy crítico, desde su columna, desde Contra Escape, al tema, del proceso ocho mil, y a qué postura, había tomar, el periódico, frente a la presidencia, de Ernesto Samper, porque no nos cuenta, un poco, cómo fueron, esas tensiones, al interior del tiempo, frente al proceso ocho mil, bueno, eso es una historia, larga, interminable, pero ahí fue, de las veces, en que acabé, muy enfrentado, con su abuelo, Hernando Santos, porque el tiempo, el país se polarizó, y se dividió, y el tiempo, por supuesto, también, que era un pararrayos, de todas esas fricciones, y todas esas tensiones, y, a mí, desde el comienzo, me impresionó mucho, lo del proceso ocho mil, porque, yo fui de las primeras personas, que recibió, los famosos, narcocassettes, en un sobre, de Manila Anónimo, un viernes, antes de elecciones presidenciales, me acuerdo mucho, porque fue el día, antes del partido de fútbol, del mundial, que perdimos con Rumanía, todas esas cosas, y esa, esa grabación, era inconfundible, por un lado, la voz de Hernán, usted recuerda, la cara, la cara de Fernando Botero, esa noche, en ese apartamento, sí, recuerdo, que, apenas, es que estábamos, estábamos en el apartamento, de Juan Manuel Santos, la noche, antes de elecciones, se le echó una comida, para hacer pollas electorales, y todas las cosas, que fue cuando yo decidí, sacar el cassette, y, y ponerlo, para que lo escucharan, todo el mundo, quedó frío, decir, nada, si hay que decir, porque la cosa, era demasiado evidente, eso no era, eso no parecía un montaje, y, y, y Fernando Botero, pues, apenas terminó la grabación, se paró y se fue, no dijo nada, pero, pero el silencio, fue muy elocuente, y a partir de ahí, comenzó todo el, el lío, del ocho mil, que duró, todo el gobierno de San Per, que marcó al gobierno de San Per, y, de una manera, que hubiera podido evitarse, si no cae en la tentación, de ganar las elecciones, a cualquier precio, porque el, resultado, había sido muy apretado, el otro candidato, era Andrés Pastrana, y, gente de la campaña de San Per, o el mismo, no sabe, permitió el ingreso, de, de esos narcodólares, a la campaña, y eso fue el comienzo, el final, porque los gringos, estaban, encima de eso, desde el comienzo, habían advertido, además, a mí me han dicho, mucha gente en la embajada, y a otros periodistas, no nos gusta, esta gente, que está rodeando, la campaña presidencial, de Ernesto San Per, porque tienen muchos vínculos, con el cartel de Cali, y bla, bla, pero aparentemente, hicieron un caso omiso a eso, reventó el escándalo, y en el periódico, se tradujo, en gente que estaba, en la parte de San Per tenía que irse, que debía renunciar, y otras personas, pues, lideradas por el director del tiempo, Eduardo Santos, Hernando Santos, algunos columnistas, y algunos redactores, que no, que creían que San Per tenía que mantenerse, que eso era un complot de la DEA, que esto era una, entonces, hubo, es que el país no se polarizaba, hacía mucho tiempo, así, yo creo que fue la peor crisis política, que ha tenido Colombia, en los últimos 50 años, y, y en el tiempo, pues, repercutió de esa manera, que quedamos muy enfrentados ahí, y, bueno, luego vienen unas reconciliaciones, hoy en día, estoy reconciliado, con Ernesto San Per, que es un tipo que, ha demostrado tener, una capacidad para, no caer en el rencor, ni en el odio, y, con Daniel San Per, con, con quien también me separé, en esos años, por este mismo motivo, hoy tenemos excelentes relaciones, y son episodios, de la vida que, que pretendo, recrear, y recordar, en este libro, este libro que en realidad, he debido, ponerle recuerdos, que memorias, es un término un poco solemne, suena muy trascendental, que es un libro de, realmente recuerdos, asociados, a episodios, de la vida política del país, en la forma como los vivió, recuerdos o memorias, Enrique, que nos llevan, a estarlo paseando, por varios años, y por varios gobiernos, yo lo voy a, y que demuestra, la importancia, histórica, que tiene el libro, yo lo voy a volver, a llevar al gobierno, Uribe, cuando, ustedes se enteran, en el tiempo, que a, Pacho Santos, Uribe lo había escogido, de vicepresidente, se armó una delegación, creo que encabezada, por ustedes, y fueron a casa, del presidente Uribe, a suplicarle, que desnombrara a Pacho, ¿fue así ese episodio? No, el episodio, exactamente, se desarrolló, de la siguiente manera, estábamos viendo, el debate, por televisión, de los candidatos, presidenciales, del momento, que además, uno de los moderadores, era Rafael Santos, el otro, era Juan Gosaín, y los candidatos, eran, bueno, Uribe, Noemí, Lucho Garzón, creo, yo no recuerdo los demás, en ese, en el transcurso, de ese debate, nos enteramos, de que, Uribe, le había ofrecido, a Francisco Santos, la vicepresidencia, de la república, en caso de ganar, las elecciones, como todo parecía indicar, que las iba a ganar, quedamos, de una sola pieza, todos, comenzando por la familia, de Pacho, que quedó aterrada, con el semejante, chicharrón, que se le viene encima, y como yo era el que, más conocía a Uribe, yo he tenido ya, varias reuniones con Uribe, y tenemos una buena relación, los hermanos y hermanas, de Francisco, me suplicaron, que por favor, llamara, a Álvaro Uribe, y lo convenciera, de retirar, ese nombramiento, que le haría, un enorme daño, a la familia, y al periódico, y, ese debate, se demoró muchísimo, más de las 10 de la noche, y como a las 11, yo llamé, a Álvaro Uribe, le dije, mire, lo llamo en nombre, de la familia, para suplicarle, que por favor, reconsidere, el temblamiento, que no se haría mucho daño, me oyó tranquilamente, y luego me dijo, respeto sus razones, doctor Enrique, pero Francisco, es un hombre pro, un hombre de familia, y esa es una decisión tomada, mejor dicho, me mandó donde sabemos, muy cordialmente, y eso quedó así, y es que Francisco, venía de liderar, todas las marchas, del no más, que estaban sacando, a la calle, decenas, de miles de personas, cada marcha, que hacía en cualquier ciudad, contra el secuestro, no más secuestro, no más FARC, porque a él, su secuestro, lo marcó mucho, y lo, lo llevó a fundar, Patria Libre, perdón, País Libre, y a liderar, todos sus movimientos, contra el secuestro, y el secuestro, el secuestro problema, Enrique, era que Pacho, estaba fascinado, con su cargo, ¿no? Ah, sí, bueno, claro, porque uno nos explica, Enrique, que la presión, fuera hacia el presidente Uribe, y no hacia el miembro, de la familia, no te apuntes a esto, etcétera, porque yo sabía, que Pacho, estaba fascinado, con el documento, ya, ya, supongo que sería por eso, sí, sí, claro, estaba fascinado, pero nosotros no, entonces, fue el comienzo, de una que otra tensión, interna, que hubo una familia, que yo escribo en el libro, a propósito de, las ambiciones electorales, políticas, al protagonismo político, de directivos del tiempo, en contra de los nuevos acuerdos, que habíamos hecho, sobre, lo inconveniente, que resultaba, en esos conflictos de interés, pero, ¿para qué les sigo contando, si no nadie va a comprar el libro, ya? En el libro, no aparece un episodio, que sería bueno aclarar, o anticiparnos, a la segunda edición del libro, donde meteremos, pues, una cantidad de cositas, que se quedaron por el camino, por ejemplo, la relación, es clarísima la relación, don Enrique, y Juan Manuel, era el niño de sus ojos, su adoración, era su consentido, y él sí lo veía, como presidente de Colombia, y en el primer, intento, que fue, demoledor, para la relación familiar, porque, ahí comenzaron los problemas, entre Hernando Santos, y Juan Manuel Santos, es cuando él acepta, ese ministerio de comercio, a César Gaviria, ¿qué hay de cierto, que César Gaviria, no quería nombrar, a Juan Manuel Santos, al que quería nombrar, era usted, en una embajada? yo no sé, si no quería, o si quería, el hecho es que, antes de eso, a mí me había ofrecido, la embajada, en Naciones Unidas, en una época, además, interesantísima, porque, Colombia estaba en el Consejo de Seguridad, y había toda clase de problemas, en la política exterior, y es un tema que me fascina, pero, yo, yo no acepté, porque no tengo alma diplomática, y a Juan Manuel le ofreció, la embajada en España, lo cual, enfureció a mi papá, que le pareció que eso era un, ¿cómo le iba a ofrecer una cosa? me iba a ofrecerme a mí, la embajada en Naciones Unidas, y a Juan Manuel, España, en fin, ahí, y, y, terminó ofreciéndole, el Ministerio de Comercio Exterior, que se inauguró, con, con, con el gobierno de Gaviria, y Juan Manuel, aceptándolo, lo cual desató, una tremenda crisis interna, en el periódico, porque, eso dejaba sin pie, los acuerdos que habíamos hecho, de, de no meternos en política, de acabar con la, con la puerta giratoria, en fin, pero, pero así fue, y, acabaron muy enfrentados también, Juan Manuel, y Hernando Santos, porque Hernando Santos, publicó una editorial, a raíz de ese nombramiento, prácticamente, descalificando a Juan Manuel, y diciéndole, diciendo que había sido un acto inamistoso, del gobierno de Gaviria, que el tiempo no estaba buscando, esas prebendas, en fin, será una situación, supremamente tensa, y desagradable, que se prolongó mucho tiempo, don Enrique, los presidentes, se, aíslan, y ya, en una, en un momento, de su mandato, ya no escuchan a nadie, ya casi no se ven con nadie, terminan muy solos, y a veces confundidos, y sin quien, les diga, lo que está pasando, en el mundo exterior, el final del presidente Santos, pues, fue la implementación, del acuerdo de paz, que no ha sido fácil, y que afortunadamente, el presidente Duque, en la visita que hizo a Fonseca, se ha comprometido, a perfeccionar, y a sacar adelante, el proceso de paz, que todavía le faltan, algunos temas, pero, de la mano, quedaban unos chicharrones, que transmitían, una muy mala señal, ojalá que don Roberto Prieto, pueda demostrar su inocencia, pero, uno no entiende, por qué, el presidente, y desde la casa de Nariño, no lo soltaban, sino que, lo continuaban defendiendo, repito, ojalá que el señor, demuestre su inocencia, el presidente Santos, no ha escuchado a nadie, que le dijera, oígame, deje que Prieto, se defienda, creo que sí, sí, se lo dijeron, yo sé, que Roberto Pombo, se lo advirtió, un par de veces, ojo con esto de Prieto, que se va a hacer una papa caliente, tal, pero, Juan Manuel, es una persona a veces, de comunicación difícil, tiende a aislarse, tiende a enconcharse, y por eso tenía a veces, tantos problemas de comunicación, inclusive con sus asesores, esto de Prieto, yo no tengo, elementos de juicio, para, saber qué irá a pasar, o qué hizo, no hizo Prieto, pero, lo que es cierto, es que, el, la percepción, del gobierno, de, de Santos, está cambiando, inclusive comenzó a cambiar, desde las últimas semanas, antes de, que entregara el poder, porque la gente comenzó a ver, ya, los resultados, del proceso de paz, digamos, dos años, de reducción drástica, de secuestros, de ataques a poblaciones, y tal, entonces la gente comenzó, a finalmente, a entender eso, y eso empezó a reflejarse, en, en las encuestas, pero si, Juan Manuel hubiera tenido, una, una estrategia, de comunicación, más eficaz, más ágil, que todavía no puedo entender, por qué no la logró, estoy seguro, que el proceso, no hubiera pasado, por tantas dificultades, un problema de pedagogía, y de, de hacer más claridad, y, por otro lado, de las FARC, que construyeron, a entorpecer todo, con sus actitudes, y su, su negativa, pedir perdón, entonces todo eso, se combinó, para que, se produjera, ese, ese fenómeno, de incomunicación, en un momento dado, pero, que ya está, la historia, está empezando a, aclarar las cosas, y yo creo que, pese a las dificultades, actuales, el proceso, saldrá adelante, nadie, nadie va a echar, para atrás eso, me pareció muy estimulante, y muy positivo, la ida de Duque, a, a la Guajira, reunirse con los guerrilleros, de las FARC, inclusive con Joaquín Gómez, a reafirmar, que no está en ningún plan, de hacer trizas, dos acuerdos, yo creo que, eso le da al país, eh, lo reconforta, en el sentido, que aquí no se trata, de echar Marta atrás, quien puede, querer regresar, a lo que era, la gente no se acuerda, lo que era esto, cuando las FARC, eran activas, cuatro a cinco, secuestros diarios, voladuras de puentes, de carreteras, tomas de pueblos, eso era una, una pesadilla incesante, el país entiende, que eso ya no es así, hay otras formas de violencia, hay otros problemas, pero, específicamente, ese de las FARC, ya quedó, superado, para siempre. ¡Suscríbete al canal!